¿Qué es la convivencia que tiene en este momento el oficialismo con el espacio de Frente Renovador, que incluye a Massa y a otros actores, es una convivencia en relación a las ideas, en relación al hacer un mismo análisis de la situación. Creo que los dos comparten un análisis de la situación. Todos entienden que el diagnóstico es el mismo, si no es el mismo, es muy similar. Y también hay un gran acuerdo sobre distintas medidas que pueden llevarse a cabo. Yo creo que hay una oposición muy responsable que está dispuesta a dar gobernabilidad al gobierno, en el Parlamento, en algunos distritos claves, en la provincia de Buenos Aires en particular, y acompañando algunas políticas de Estado que tal vez no tengan un marco formal, un acuerdo formal, pero hay obviamente, creo yo, un objetivo común fuerte, narcotráfico por ejemplo, es un caso típico, Holla o Chesotro. Entonces, me parece que figuras como Massa o como el bloque justicialista, digamos el peronismo responsable, modelado, le están permitiendo al gobierno avanzar en una agenda que es percibida como, digamos, interés general. Mientras nos mantengamos en la discusión de esos temas, no va a haber ningún desacuerdo, más allá de los tironeos que puede llegar a haber políticos, porque claramente, si se presentaron en distintos espacios, si se presentaron distintas propuestas, hay algún matiz entre una y otra idea. Yo creo que esos matices son los que van a llevar a la necesidad de ir generando acuerdos de convivencia para mantener esta convivencia pacífica o acuerdo político, como se lo pueda llamar. Ahora, la democracia requiere competencia y obviamente el peronismo quiere ganar. Hay elecciones en el que viene, con lo cual yo veo que hay un acuerdo contingente que no excluye la competencia electoral, todo lo contrario. En algún momento tiene que haber confrontación. Entonces, el gobierno yo creo que tuvo la oportunidad y tal vez la tenga todavía hoy de promover un acuerdo un poco más amplio. Aunque no dañe la relación política, cuando salgamos de esos temas y probablemente tratemos alguna cuestión en la que estén enfrentados o su diagnóstico no sea el mismo y piensen diferente, veo que el Frente Renovador no va a tener ningún problema en hacerse a un costado, en votar en contra, en no prestar su acuerdo. Pero también se vio que otros actores políticos están dispuestos a acompañar porque también comparten el diagnóstico y eventualmente compartan las decisiones del gobierno que se puedan llevar. Adelante. Los actores con sus, obviamente, intereses y con sus matices del peronismo, tanto el Frente Renovador, que es un poquito más amplio que el peronismo, pero tiene un corazón peronista. Y el peronismo razonable, bueno, están buscando lugar en el mundo, viendo líderes con potencial, ¿no? Al margen de más, Urtubey obviamente tiene mucho potencial presidencial, De la Sota todavía tiene posibilidades de ser candidato y aparecen otros con chance de volver a hacer cierto ruido, Randazzo, por ejemplo, ¿no? Así que creo que se está rearmando un sistema político que está girando rápidamente o ya giró hacia la moderación, dejando atrás una página bastante conflictiva y, yo creo, exageradamente radicalizada, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!